He visto, por ejemplo, presidentes de los Estados Unidos, como el señor Nixon, que dimitió porque la habían pillado con el carrito de los helados, que la habían pillado, pues, espionando, haciendo persecución al Partido Demócrata. Aquí en España ya hemos visto casos parecidos con el señor Narcís Serra, que le pillaron con cintas, el señor Alfonso Guerra, cintas que habían investigado, habían hecho un espionaje sobre el partido de la oposición. En ese caso no pasó nada. ¿Cree que este caso sería determinante para un señor como Sánchez, que ha hecho ya de todo, dimitiera, y que el PSOE de Sánchez desapareciera? Bueno, es que no estamos hablando, Jesús, no estamos hablando, lo que denuncia el expediente de Rollola no está hablando solo del PSOE de Sánchez, está hablando del PSOE de Sánchez, está hablando del PSOE de Rubalcaba, está hablando del PSOE de Zapatero, vamos, e incluso estamos hablando, puede que del PSOE, incluso de Felipe González. Lo que denuncia aquí la familia de Rollola es gravísimo, porque estamos hablando de muchísimos asesinatos, muchísimos, y es mucho, y a nivel político, si nos olvidamos ya del nivel delictivo, de lo que es un asesinato, lógicamente, que es mucho más grave que cualquier cosa, denuncian que incluso una especie de servicio de inteligencia paralelo, controlado por el PSOE, y que, por supuesto, como casi siempre estaríamos pagando todos, claro, con nuestros impuestos. Es especialmente grave lo denunciado por la familia de Rollola, y yo recomiendo a todo el mundo que tiren para atrás de Meroteca, y que empiecen casi desde el principio, porque se van a quedar alucinados. Por ejemplo, una de las denuncias que realizaron en su momento con pruebas, con documentación, porque aquí estamos hablando de que presentan documentación, fue, por ejemplo, denunciar que el famoso accidente de Rajoy y Esperanza Aguirre en realidad fue un intento de asesinato. Yo me ciño a lo que dicen ellos, y yo llevo siguiéndoles desde hace mucho tiempo, tengo contacto, les hemos entrevistado en el diestro en su momento, para poner al día a todo el mundo de qué iba toda esta trama, y siguen sacando información.